Creo que no me equivocaría si digo que todas las personas que estamos hoy aquí compartimos una verdadera convicción por la justicia y particularmente por la justicia social. Hemos decidido dedicar nuestra vida a ella. Por eso quiero invitarles de frente, con orgullo y sobre todo con mucho compromiso a reflexionar con nosotros sobre la importancia fundamental que tiene en un sistema republicano y democrático como existe en nuestro país, que exista siempre una división de poderes fuerte y clara y que exista la independencia judicial.